2 y 15, esta es una buena noticia. Cuatro estudiantes de la Universidad Nacional investigan cómo aprovechar diferentes recursos naturales para obtener energía sin causarle daño al ambiente. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. En un improvisado taller construido en su casa, Alejandro Tava y varios amigos estudiantes de Ingeniería Electrónica diseñaron y construyeron una fuente de carga natural para dispositivos móviles a base de luz solar. Por medio de un panel solar y un circuito electrónico transformamos energía fotovoltaica o solar en energía eléctrica. Los alumnos de la Universidad Nacional siempre tuvieron en mente fabricar un prototipo que fuera amigable con el medio ambiente. Ya que este dispositivo, su fuente de generación de energía eléctrica es la energía solar, una energía que es renovable y limpia y que no contamina el ambiente. El dispositivo se nutre inmediatamente con el sol y nos sirve para cargar dispositivos USB como celulares, como tabletas, cámaras digitales y MP4. Al ver la necesidad actualmente de que uno en cualquier parte se puede quedar sin carga en el celular, el dispositivo solucionaría ese problema. En cualquier parte podríamos cargar nuestros dispositivos. Al exponer el cargador a la energía directa del sol, ésta se transforma y genera un mínimo porcentaje de voltaje, suficiente para cargar diferentes aparatos electrónicos. Súper cómodo, o sea me parece un dispositivo súper interesante porque yo no tengo necesidad de estar en mi casa o en algún salón, simplemente con este panel puedo cargarlo en donde yo quiera. El prototipo aún no tiene patente, sin embargo fue presentado en una feria de la Universidad Nacional por los cuatro jóvenes que le ponen el alma a contribuir con la innovación y el medio ambiente.